En sesión y por situación de la pandemia del COVID, a través de la Ley 246 emitida por el Consejo Municipal de Potosí, aprobó hoy la adquisición de un horno crematorio para este departamento a través del traspaso presupuestario, el cual habilita más de 3 millones de bolivianos. Según el alcalde Luis López, en un máximo de 40 días se podría concretizar la compra. La respuesta del Consejo Municipal, el cual nos autoriza la modificación presupuestaria, consecuentemente sanciona una ley, la Ley 246, en el que en su artículo único establece, la presente ley tiene por objeto aprobar la modificación presupuestaria intrainstitucional número 2 para la construcción y adquisición del horno crematorio en el cementerio general de Potosí. Nos frase que se haya sancionado este marco normativo, nosotros lo hemos promulgado y vamos a realizar todas las gestiones para que nuestro municipio de Potosí cuente a la brevedad posible con un horno crematorio, más aún en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando, que es el tema de la pandemia del coronavirus.